Hola, hola, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a jugar un poquito con productos para el pelo, vamos a aplicarlos, pero sobre todo, como dice el título del video, les voy a compartir algunas técnicas para peinar el cabello rizado que no me gustan mucho, que no acostumbro a utilizarlas y es que, no sé, siento que estas técnicas realmente no ayudan a sacarle el mayor provecho al cabello rizado. Algunas técnicas sí son muy cómodas de practicarlas, la verdad, pero cuando al menos yo las uso, como que mi pelo queda más o menos. Eso, claro que por supuesto, en mi opinión. Si a ti te gusta alguna de estas técnicas o todas, por favor, olvida lo que te dije, yo no dije nada, pero pues a mí no me gusta. O no sé, al final igual y las amé. Pero vaya, el video de hoy tiene como objetivo que me vean a mí como ejemplo utilizar estas técnicas. Porque algunas, no todas, pero gracias a TikTok a veces vemos como que estas técnicas las ponen así como la forma más padre de peinar el cabello rizado y la verdad es que algunas no funcionan de esa forma. Ok, pues sin más, vamos a comenzar. Atalia, transición lista. Bien, para peinarme vamos a dividir el pelo. Hoy voy a dividir mi pelo exactamente en cuatro cuadrantes, ya que les voy a mostrar cuatro técnicas que no uso. Y bueno, la primera técnica no es que yo no la use, pero cuando la uso es porque me da mucha flojera peinar mi pelo y o la mezclo con otra técnica para obtener mejores resultados. Y les estoy hablando de la técnica scrunch. La técnica scrunch por sí misma es súper popular ya que pues es la más intuitiva a la hora de peinar un cabello rizado. Cualquier chica con rizos la ha usado sí o sí. Yo cuando llevo prisa, tengo flojera como les decía. Claro que por supuesto, comprimo solo mi pelo y listo. Pero lo que nunca, nunca hago es peinar mi cabello haciendo scrunch con el pelo empapado de agua. ¿Por qué, a poco no? Hay miles de videos aquí en YouTube y en TikTok en donde chicas con rizos muestran cómo peinan su cabello y lo hacen con el pelo súper, súper mojado y con un scrunch excesivo. Vamos a mojar el pelo muchísimo. Y miren, yo ya puse una muy buena cantidad de agua, pero aún así todavía no escurre. Y yo sé perfectamente que dependiendo el tipo de cabello, el rizo que tengas, qué tan reseco sea tu pelo vas a necesitar más o menos agua. Porque por ejemplo, un afro apenas le quitas la toalla y pues ya secó. Pero tampoco el que el cabello esté totalmente empapado es necesario ni en un afro. Y digo, no es que si peinas el cabello escurriendo te pase algo. Pero digamos yo que no tengo el rizo muy cerradito. Si yo aplico mucha agua, lo que estoy logrando es que el patrón de mi forma natural se estire más. Porque el cabello pesa lo doble, lo triple. Entonces al momento de secar el cabello lo va a hacer un poco más liso y secarlo me va a tomar muchísimo tiempo. Ahorita voy a ponerme un poco de gel. Porque digo, tampoco se trata de sabotear esto. Ahora me voy a poner una crema para peinar. Y ahora voy a comprimir. Aquí de igual forma en muchas ocasiones te dicen que si el cabello no está completamente mojado y no suena así. No lo estás haciendo correctamente. Y a veces el scrunch yo veo que lo hacen así tan fuerte como si por comprimir y comprimir vas a tener más rizos o una forma más marcada. Y pues la verdad es que no. Por más que comprimas y comprimas y lo hagas y lo hagas y oigas esto, no vas a tener más o menos rizos. Naturalmente el cabello simplemente con que comprimas suavemente, pues la forma natural de tu cabello se va a activar. Pero aquí como les comento, ya que estamos utilizando mucha agua, el cabello pesa más. Y al momento de comprimir se va a activar la forma, pero digamos que soltamos y gracias a la gravedad, como el cabello tiene mucha agua, va a hacer que pese. Y de todas formas al momento de secar lo va a hacer un poquito más liso. Aquí si por ejemplo, digamos, te pasaste un poquito con el agua o así, nada más pasa tu toalla y comprime el cabello un poquito. Para que quites ese exceso, pero yo les puedo aconsejar que mejor lo eviten o primero pasen una toallita antes de poner producto. Porque igual si utilizamos la toallita, pues estaríamos quitando producto. Entonces al menos que nos hayamos puesto muchísima crema y lo que estemos buscando es quitar el exceso. No es como tal el objetivo también quitar la cremita. La técnica scrunch la verdad es que es muy práctica. Pero cuando buscamos una definición más marcada, unos rizos que tengan una forma más homogénea. Si es necesario mezclar esta técnica con alguna otra para obtener mejores resultados. Porque vean, naturalmente el rizo se me formó. Pero hay algunas partes, por ejemplo esto, algunos rizitos que muchos miran para allá, otros por acá, esta parte. Entonces es una técnica muy rápida, solita. Esta técnica sí, pero cuando tengo demasiada flojera. Pero eso sí, lo que nunca nunca hago es utilizar esta técnica con el cabello escurriendo de agua. Vámonos ahora con la segunda técnica. Ustedes si siguen mi canal saben que yo amo enrollar mi pelo para darle forma. Pero lo que no amo tanto es enrollar, pero de abajo hacia arriba. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a poner crema para mostrarles. Paso un cepillo para que mi cabello no tenga nudos y quede más uniforme la forma. Y ahora sí. La técnica consiste en tomar un pedacito de cabello y enrollar nuestros dedos como si estos fueran un tubo. Entonces tomamos la puntita y con nuestro dedo medio hacemos un poquito de fuerza. Y enrollamos así. La cosa es que como se pueden dar cuenta es un movimiento medio lento. Ya llegará esta parte necesitamos mantener un poquito el movimiento. Entonces ya nada más soltamos y logramos una forma muy bonita, muy fácil y casi perfecta. Y esta técnica la verdad es que no se las estoy mencionando porque no me guste. De hecho como pueden notar pues funciona de maravilla. Pero la verdad es que seguir esta técnica y enrollar el cabello así por toda la cabeza es bastante tediosa. Esta técnica por ejemplo está muy padre cuando por ejemplo les digo utilizas la técnica scrunch pero ya hasta arriba. Haces unos cuantos risitos y ya el resultado es más lindo. Así que yo casi nunca utilizo esta técnica al menos que enrollando. Mi pelo nada más no quiera tomar la forma que yo quiero. Entonces sí enrollo de esta forma. Lo que por ejemplo tampoco casi no acostumbro es enrollar de esta manera. Pero por ejemplo súper súper apretado y tardarme horas haciéndolo. Y miren como pueden notar o sea si haces esto obtienes igual corchitos lindos. Pero la verdad es que yo no me acomodo tanto con esta técnica en toda la cabeza sinceramente. Y esta técnica de verdad que es perfecta para combinarla o si tienes la paciencia pues darle forma a tu pelo así todo. Pues te va a quedar muy bonito o sea no hay duda. Vean la diferencia de solo comprimir. Aquí hay un poco más de cabellitos sueltos. Aquí hay más definición. Es el mismo cabello y pues se ve más bonita esta parte. Vamos ahora con la tercera técnica. Y es la que trata solo de peinar el cabello utilizando un cepillo. Y esta técnica la verdad es que a menos que tengas un rizo súper marcadito, chiquito, un afro increíble. No funciona tan bien en un pelo como el mío. Ya que les voy a mostrar. Digamos que este pedazo es todo mi pelo. Y pues simplemente paso el cepillo. Hago esto para que como que se encoja. Y ya. Esta técnica es muy sencilla. Es como cepillar el pelo. Pero por ejemplo yo que también tiro a tener un cabello ondulado. Siento que marco más las ondas en vez de rizos. Igual hago esto cuando no tengo mucho tiempo. O encuentro que mi pelo está enredado. Pero la verdad es que casi nunca me peino así. En TikTok la verdad es que podemos ver que hay chicas con unos rizos increíbles. Que pues apenas pasan el cepillo y se ve como se encoge el pelo, ¿no? Pero pues aquí sí depende mucho de tu tipo de cabello. Y como pueden notar, pues a mí esta técnica me funciona más como para marcar, digamos así, cuando quiero un resultado más cabello ondulado. Puedo comprimir otro poquito. Y listo. También es muy muy fácil peinarte así. Pero vean, lo que yo realmente logro más con esta técnica es como una elongación. No es como que yo logre un efecto tan de resorte. Y como les digo, pues puedo ayudarme comprimiendo otro poquito. Y ya como que logro un mejor resultado. Aunque también lo que casi no me encanta de peinarme así es que siento que yo no tengo tanto control de cómo quede el cabello. Como por ejemplo enrollando. Siento que enrollando logro una mayor uniformidad. Pero la verdad es que si ese día lo que busco es desenredar mi cabello. No tengo mucho tiempo para peinarme. Voy a estar en mi casa. Paso el cepillo y listo. Pero casi yo no acostumbro peinarme de esta forma y tan tan. Ahora vamos a pasar con la última técnica. Peinarme igual utilizando un cepillo. Pero no cualquier cepillo. Yo nunca me peino con un cepillo flexi o pulpo. Si a ti te gusta peinarte con este cepillo yo no dije nada. Pero yo no lo soporto. Y es que al menos que esto te cueste unos 20 pesos está bien. Pero por ejemplo a mí me costó como 200 y yo la verdad es que sí sentí que tiré mi dinero a la basura. 200 pesos que son unos 10 dólares. O sea muchísimo dinero. Y es que uno, vean como el cepillo después de usarlo. O sea como que bien fácil. Las cerdas especialmente estas se doblan. Es una cosa bien guanga que al momento de peinarte no ayuda en nada. Y les voy a mostrar. Me pongo un poco de gel. Ay, creo que no les dije. El gel que ahorita estoy utilizando es este. El Fructis Stop Caída con cera de fruta. Y la crema para peinar obviamente es el activador de rizos de Cantú. Y bueno, vean como también desenredar el pelo. Es que no me gusta como se mueve. Y bueno, esto supuestamente también cuenta con un seguro para que tú puedas medir la anchura. Pero yo ya lo perdí. Entonces esa es otra desventaja, ¿no? Se pone incompleto luego, luego. Pero igual ese gancho se lo pones y cuando te estás peinando se zafa. Entonces, esto la verdad que al momento de peinarte no hace nada diferente si lo haces con cualquier cepillo X. Y vean. Supuestamente pues se para el cabello. Eso sí lo hace bien. Pero también como es muy ligerito, como que siento que ya cuando llegas a la punta, como que no ayuda en gran medida. Vean la diferencia utilizando un cepillo así que el pulpo. O sea, la onda no se forma. De verdad que yo esto lo compré, lo utilicé solo una vez para un video y jamás lo he vuelto a utilizar. Y bueno, pues aquí lo tienen. Cuatro técnicas distintas que la verdad a mí no me funcionan tanto. Rápido voy a bajar a secar mi pelo para que puedan notar igual el resultado ya con el cabello seco. Así que por favor no se vayan que esto todavía no termina. Y pues así es como queda el cabello. Bueno, pues como espero puedan notar definitivamente no un resultado que a mí me encante. De lado no utilicé en la parte de encima el cepillo pulpo. Creo que fue la sección en que menos me gustó. Los rizitos, las ondas, como que unos están más o menos. Por ejemplo, este rizito se formó mejor. Pero por ejemplo, yo alcanzo a ver mucha separación. Y pues las puntas no tan lindas. Por otro lado, esta es la parte en donde solo comprimí. Como les digo, o sea, solo comprimiendo la verdad es que un bonito resultado así nada más porque, ay, comprimo y listo, no. El pedacito que yo considero que quedó mejor fue donde enrollé. Porque vean cómo los corchitos se notan más definidos y esto al fin del día hace que el resultado te dure por más tiempo. Por ejemplo, la definición del cabello se nota más presente en este lado que, por ejemplo, aquí donde únicamente comprimí. Y pues donde tampoco no quedó tan mal fue utilizando este cepillito más pesado. Creo que para igual, cuando estás a las prisas, ya de flojera, pues el cabello luce bien. Pero la verdad es que si quieren llevar su cabello a ese otro nivel, pueden cepillar su pelo. Pero al final, a lo mejor en esta parte, en esta parte, utilizar la técnica de enrollar de abajo hacia arriba y van a tener un más bonito resultado. A mí esta parte fue la que menos me gustó y es por eso que yo no acostumbro peinar mi cabello de esta manera. Ay, pues yo me despido. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Si les gustó este video, ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No lo olviden. Los quiero mucho. Adiós.